Bonitas las horas en aparecerse, ¿no? Mira la hora que es, es hora que se vaya ya a dormir A la cama, a la cama ya No me discute, ¿qué tal este? Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal mis babies? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien Que se encuentren con toda la energía y con toda la actitud Porque en minutos no vamos a dormir nada de cosas Bueno, para los que no me conocen, yo soy Christian Moll Pero tú me puedes llamar Moll Siri Sprinkisting Papi chulo, ¿ok? Así quedamos Me puedes decir otras cosas como papacito rico, apretadito Amigos, el video de hoy será un test auditivo Para saber si te gustan los sonidos muy fuertes, muy suaves Más crujientes O mi susurro Así que por favor comenta aquí en este video Qué fue lo que más te gustó Y cuál es tu favorito, ¿ok? Comencemos Traigo un sonido que Bueno, este objeto me costó mucho conseguirlo Porque aquí en Colombia no lo venden y lo vendían por Amazon Pero por la pandemia había muchos productos restringidos, por así decirlo Y son estos copitos, estos herbics Vamos a verlos en detalle Yo ya los había visto en otros canales de ASMR Y yo moría por tener uno acá Y yo, no, yo quiero, yo quiero Uno salió de caprichos Porque me gustaba mucho cómo suenan Pero miren cómo son Si se dan cuenta De pronto ustedes también los han pensado en otros canales Quedan súper delicaditos, súper suaves Para consentirte, para acariciarte Porque mereces la mejor atención del mundo Así que voy a pasarlo por el micro Y a consentir tus oídos Me gusta cómo suenan Y una vez más Relate. Amo este sonido. Y por el respaldo trae estas paticas que he visto que las raspan así en el micrófono y yo quedo paralizado de tanto ASMR que me da. Espero lo haga bien y a ustedes les guste en casita. Es que esto tiene su técnica, amigos. A ver, vamos a ver. Me da nervios. Como si estuviera yo escarpando. A mí me pose mucho aquí. Ahora, a mí el foam me parece un sonido brutal. Y la primera vez que vi estos tipos de foam fue en el canal de Kiki. Supuestamente en Amazon decía que estos no se secan. Vamos a ver porque tengo mala experiencia con estos tipos de foam, pero se escuchan fenomenales. El olor es peculiar. No sé cómo escribirlo. No, no, no. No, no, no. No, esto está 10 de 10. No quiero que se dañe. No quiero que se dañe. Ay no, qué rico. Y se siente... Se siente espectacular. RICO, 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 RICO. Le gusta. Me gusta Se caen muy rápido las pepitas Definitivamente si es diferente a los otros foam que he tenido Vean que Cierra tus ojos ZIP 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 Get down ZIP 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 Concéntrate en lo que te gusta y en lo que te interesa Concéntrate en tus objetivos y en tus metas Deja que todo fluya, deja que todo llegue por sí solo Pero trabaja y luchalo para conseguir lo que quieres Para disfrutar, atraerlo a tu vida con tu pensamiento positivo Interiorízate y piensa todas las noches antes de dormir En lo que quieres conseguir En lo que quieres conseguir Antes de dormir, piensa en algo positivo Piensa en esa meta final, en ese objetivo al cual quieres llegar Esa motivación por la que quieres despertar Para que puedas también soñar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Descansa, descansa Todo va a estar muy bien Si de pronto se han atrasado tus planes o tus objetivos Toma las cosas con calma Toma aire y un vasito de agua Y comienza de nuevo Y avanza Que tarde o temprano llegarás a la meta Si algo no sale bien No te angusties No te molestes Siempre van a haber tropiezos Lo importante es cómo te superas y cómo sales de ello Eso te va a demostrar también Qué fortaleza tienes para seguir adelante Los tropiezos no son caídas Y las caídas no es el final del mundo Al contrario, te levantas y sigues Porque tú tienes que avanzar Tienes que luchar Pase lo que pase Tienes que mostrarte a ti mismo Que tú puedes conseguir todo lo que quieres Y yo estoy seguro que tú Puedes conseguir todo lo que quieres ¿Ok? Así que toma las cosas con calma Con calma Con calma Con calma Todo va a estar bien Todo va a estar bien Te lo prometo Miren, amarillo, azul y rojo Igual a la bandera de Colombia De Venezuela Y de Ecuador Nosotros, estos tres países Compartimos la misma bandera Cambian los símbolos patrios Y otros detalles Pero son los mismos colores Que son los tres colores primarios Porque como aprendes de historia y geografía Pero también del arte de los colores Mentira, baby A mí El sonido de las ¿Sabes qué? Escuchen nomás esto Esto es maravilloso Me encanta Me encanta Mucho Este sonido es espectacular No Inclusión Me encanta la verdad no 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 no, no no es verdad, es perfecto muy hígado Ustedes saben que me encanta el sonido de las esponjas Pero estas que tengo acá Son diferentes a las que he tenido Durante estos tiempos En mi canal Son diferentes de verdad Estoy pasando Esta suave brochita Para que Sea el sonido más delicado No, es que suenan maravillosos Suenan espectacular Mira esto No, es que suenan Es un gancho. Ah, díganme si esto nos suena espectacular Maravilloso Sin comentarios es que ya no puedo opinar ante este maravilloso arte Del sonido de las esponjas Paguedos Lleve tres, háganme el favor que ofertaza me compré, ¿sí o qué? Díganme si no está relajante Algo así 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 Por favor, escríbeme en los comentarios que te parecen estos sonidos ¡Suscríbete al canal! No me concentro tanto en el sonido y eso me gusta mucho Tengo que cuidarlos demasiado porque ahorita por la pandemia no hay envíos gratis y está todo muy costoso Entonces hay que cuidarlos demasiado, voy a dejarlo por acá ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, vale, esto es súper relevante, exacto La parte es super desestresante y eso a mi me encanta La parte es super desestresante y eso a mi me encanta Me podría quedar aquí horas y horas jugando con esto, de verdad, es que es maravilloso Me encantó, me encantó Y espero en serio no se seque porque quiero usarlo para varios roleplays Voy a hacer como un purecito de arroz Y bueno amigos, hasta aquí fue el nuevo video de ASMR Si te gustó este video no olvides darle un me gusta y si no estás suscrito a este canal Suscríbete para más contenido de ASMR Tampoco olvides seguirme en las redes sociales que estoy como arroba semol ASMR Si, si, arroba semol ASMR Los espero por allá Y nos vemos amigos en otra ocasión Adiós